La desaparición de fideicomisos aprobada recientemente por la legislatura mexicana afecta también a los menores jornaleros agrícolas al perderse los recursos que se tenían asignados al programa de inclusión y equidad educativa, negando de esta manera el acceso a la educación a la comunidad indígena del país que se ve obligada a migrar para trabajar en campos de cultivo, principalmente en el norte del país. Ya en el 2018 la Red Nacional de Jornaleros y de Jornaleras Agrícolas emitía un pronunciamiento resaltando la urgencia de que el gobierno tome en cuenta la necesidad de este sector para que les otorgue recursos y les dé programas de desarrollo. En este momento contemplaban a 711,688 niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas que vivían de estos apoyos. También otro fideicomiso que desaparece es el 2106 que contemplaba el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Por eso la Organización Fuerza Migrante envió un oficio al Congreso de la Unión para rechazar la iniciativa del Partido Morena a la que calificó de ser una muestra del desdén y ataque de las fuerzas políticas del partido en el poder y de sus aliados en contra de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y de sus familias en ambos lados de la frontera. De esta manera se quedan en cero todas las partidas cuya asignación se ganaron con décadas de lucha migrante y que hoy de un plumazo son borradas y eso que el presidente los considera héroes. Soy Erika Nieto y me encuentras en arroba erinife.